El ministro de Exteriores ucraniano ha señalado que trabajan estrechamente con la policía española. Dimitro Kuleva ha ordenado reforzar la seguridad en todas las embajadas. Y si se demuestra que es un acto terrorista, haremos todo lo posible, ha dicho, para castigar a los culpables. El embajador ucraniano en Madrid apunta directamente a Moscú. Sabemos los métodos terroristas del país agresor. La embajada rusa en España ha publicado un tuit en el que condena cualquier amenaza o acto terrorista. Más aún dice si es contra misiones diplomáticas. También en Bruselas siguen con preocupación este asunto. Esos son incidentes muy graves y serios y naturalmente estamos en contacto con nuestros amigos en España, con las autoridades que investigan lo que ha ocurrido. La Unión Europea no tiene constancia de incidentes similares en otros países comunitarios. Gracias.